La empresa ha emitido 23 cartas de documento con los consendos de despido para sus trabajadores sobre un total de 33 trabajadores que estaban cumpliendo sus tareas en este centro de logística. ¿Podrían llegar a ser más en este sentido? Según comunicaciones telefónicas que hemos tenido con representantes de la empresa, nos han manifestado que la empresa tomó la decisión según ellos una decisión irreversible, pero obviamente nosotros somos de pensamiento positivo y entendemos que por ahí en gestiones que pueda llevar adelante el gremio en esta conciliación obligatoria que se está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires, más específicamente en el Ministerio de Trabajo de Nación. ¿Las negociaciones pasarían en este momento por el tema de indemnizaciones? Sí, totalmente, entiendo que están en esa instancia, obviamente como estas negociaciones se están llevando adelante en el Ministerio de Trabajo de Nación, nosotros no tenemos el conocimiento pleno del expediente, no hemos tenido acceso al expediente, pero sí tenemos comunicación de forma permanente con representantes tanto de la empresa como de la entidad sindical que son los que nos van poniendo al tanto de la difícil situación que están atravesando.